¿Puede provocar una caída, una lesión tan grave en el hombro como para tener que operar a una persona? Sí, es uno de los accidentes de hogar. Más frecuente una fractura de hombro es muy frecuente. Lo más frecuente primero es la fractura de cadera. Después siguen la fractura de hombro, fractura de muñecas, que cuando uno tiene una caída la forma de defenderse es poner los brazos. Entonces si no se fractura la muñeca puede fracturarse el codo o el hombro. En este caso el hombro es una articulación que después de los 45, 50 años uno la tiene que tomar en cuenta porque ya es una fractura frecuente. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta porque aparte de haber una fractura puede haber también una lesión muscular porque el hombro es una articulación muy inestable. O sea, está muy, está estabilizado por muchos músculos. Entonces puede haber más una lesión muscular que es más frecuente que una fractura de hombro. Luis Miguel tiene 51 años y se ha caído varias veces en distintas circunstancias. ¿Puede ser que quede como sensible esa parte? Muchas veces si ha tenido lesiones en el hombro puede quedar una pequeña inestabilidad que puede llevar después por un pequeño traumatismo a una gran lesión. Entonces por eso es que capaz que había una lesión anterior y se agravó con esta caída. ¿Cómo es el postoperatorio de una cirugía de hombro? ¿Tiene que estar inmovilizado? Entiendo mucho tiempo. Sí, seguramente está inmovilizado con un cabestrillo hasta que cicatrice. Si es partes blandas, vendráse un músculo o la cápsula articular. Seguramente tiene que estar inmovilizado con un cabestrillo. Y después al cabo de un tiempo, unos 20 días, uno ya puede empezar con la rehabilitación para empezar a ganar movilidad y después a ganar más fuerza en esa articulación. ¿Y la rehabilitación del hombro es larga, doctor? Es larga para ver según qué actividad va a hacer. Si es un deportista, sí es larga más o menos entre unos 4 a 6 meses. Si es un paciente donde no va a hacer deportes, bueno, ya uno puede hacer otro tipo de ejercicios para ganar movilidad y no ganar tanta fuerza. Ya uno no lo tiene que insertar en una competencia de alto rendimiento. Entonces, bueno, es distinto. Entonces uno puede hacer una buena rehabilitación donde va a ganar más amplitud del movimiento y, bueno, no va a recibir golpes, o sea, deporte de contacto. Entonces, bueno, ya uno puede insertarse en su trabajo mucho más rápido. Bueno, en este caso no es un deportista, pero es un artista que tiene una gran exigencia física en el escenario. No sé, yo hace años que no lo veo cantar a Luis Miguel, pero ¿bailaba o no bailaba? No, no bailaba. Tenía unos gestos así medio bruscos. Sí, bueno, su famoso ahí, el pelo, el jopo, pero eso desde chiquito, pero nada más. No usaba el hombro. No, no, nada más. Sí, porque se hacía así. Así que capaz que de tanto hacer así, ¿viste? Se le le sube un poco el hombro. Pobre Luis Miguel. Bueno, doctor, pero en realidad lo llamamos para hablar de otra cosa que es el desgaste articular, ¿no? Que es un poco también una consecuencia del paso del tiempo y de los años. Sí, el desgaste articular, comúnmente llamado como artrosis, o sea, uno, la parte del cartílago se va desgastando. Las articulaciones más frecuentes en esto son las articulaciones que son de apoyo, o sea, la cadera, rodillas, el pie. También se ve mucho en el hombro que por la amplitud de los movimientos. Entonces siempre hay que tenerla en cuenta del hombro cuando empiezan a pasar boleta los años. Y bueno, entonces lo que hay que tener en cuenta de esto es... Es inexorable, no hay forma de evitarlo. No, sí, hay forma de evitarlo. La forma de evitarlo es... Las medidas básicas siempre es hacer actividad física, no estar en sobrepeso, comida sana, o sea, tener un cuerpo sano es fundamental porque la grasa, o sea, toda la parte de colesterol se depositan e inflaman las articulaciones. Entonces, una vida sana, hacer deportes, no solamente hacer deportes, o sea, tener una actividad física, ir al gimnasio, salir a caminar, son esas medidas básicas. El no fumar, las bebidas alcohólicas, todo eso desgasta en una articulación. Entonces, fundamental son las medidas básicas que uno va a tomar para que no se acelere la velocidad del desgaste. Está bueno, esa es la forma de prevenir. Doctor, seguramente vamos a profundizar con este tema y vamos a contestar preguntas que siempre llegan de los televidentes.